Hola amigos hoy les vengo con un rumor o no se si es oficial ya que Cinemex lo publico pero Marvel no ha dicho nada es que posiblemente ya hay un actor confirmado para Spider-Man es el joven actor Asa Butterfield bueno no sabemos pero lo mas seguro es que sea cierto ya que he visto muchas paginas que lo confirman solo nos falta esperar que Marvel lo confirma eso es todo amigos espero que les haya gustado este rumor si Marvel lo confirme yo les avisare mas rapido que la disque muerte de Kitzilber jejejeje hasta la proxima denle me gusta y suscribanse